Bienvenidos, esto es Amaru Recicla. Hoy vamos a hacer un cuadro de un flamenco. Lo primero que hacemos es a nuestra madera pintarla toda de negro. Y vamos a usar acrílicos, en este caso, de la gama del rosa, del coral, blanco y negro. Si quieren pueden cambiar el tono. Y pinceles, por supuesto. En este caso más que nada chatos, de distintos tamaños, algunos liner, pero si tienen redondo o espátula también podrían usarla. Bueno, tenemos el fibrofácil completamente negro. Toda la base. Le damos dos manos para que quede bien prolijo. Y ahora sí, vamos a tomar una pinceleta y uno de nuestros colores. Por ejemplo, en este caso, el rosa fuerte. Y vamos a ir pincelando, como si fuese un pincel seco, de arriba hacia abajo. Y luego, de abajo hacia arriba. Nunca horizontal. Así todas las líneas que se arman son verticales. La idea es que justamente quede así, como raspado. No tiene que quedar completamente cubierto. Tiene que haber zonas con más pigmento que otras. Y luego, empezamos a tomar, por ejemplo, un rosa más claro o blanco. Y hacemos exactamente lo mismo. Si en algún sector vemos que nos quedó una mancha demasiado grande que no nos gusta, podemos tomar un poco de negro, pasarle arriba haciendo exactamente lo mismo y lo disimulamos. Ven, ahora aplico blanco para que tenga sectores de mayor luz. Y lo voy como fundiendo con los colores anteriores. Fíjense que trabajo siempre con una misma gama, blanco y negro. Como les decía, lo mismo de abajo para arriba, siempre vertical. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a agregarle un poco de agua a los colores que tenía, previamente que usé para la base. Y lo que voy a hacer es salpicar. Entonces, tomo pintura con un pincel y golpeo sobre el mango de otro pincel. Y fíjense que así van cayendo todas las gotitas. Hago lo mismo con uno de los colores fuertes del fondo y también hago lo mismo con blanco para destacar. Como digo siempre para las ansiosas, secador. Ahora sí, una vez que está seco vamos a hacer la silueta de nuestro flamenco. Así que vamos a guiarnos, por ejemplo, con la imagen que les dejo acá o buscan alguna que a ustedes les guste y la empiezan a dibujar. Simplemente es el contorno, ¿sí? La silueta y marcar hasta dónde va el pico o aproximadamente dónde estaría el ojo. Muy bien, ahora vamos a tomar blanco y un pincel chato en lo posible y vamos a aplicarlo en el lado derecho. Fíjense que arranco finito y le voy dando cuerpo a lo largo del cuello hasta que llego más o menos a la altura donde van a estar las plumas. Ahora tomo un rosa fuerte, en mi caso, ¿sí? El color más fuerte de los que usé abajo cuando hice el fondo y voy a continuar pegadito a la línea blanca que hice antes. Lo voy a fundir un poquito porque todavía el blanco está fresco. Si se secó, no se preocupen, tocan igual un poquito de blanco y lo vuelven a fundir. Y así ahora voy jugando con otro de los tonos que usé abajo, como para ir incorporando todos. Fíjense que llego prácticamente justo al borde del dibujo. Siempre los voy a ir fundiendo. Acuérdense que pueden ayudarse con agua, con glazing o con retardador. También pueden usar el mismo color que pusieron antes. Por ejemplo, en este caso vuelven a tocar el rosa fuerte y con eso se ayudan para poder fundirlo. Fíjense que voy dejando reservado el sector del ojo, ¿sí? Acá, por ejemplo, con un pincel más finito, que puede ser un liner o un chato más fino, voy emprolijando todos los bordes. Y ahora resalto una vez más los pasos anteriores, justamente para que ya el negro de base no se destaque y quede bien, bien cubierto. Ahora sí, llegó el momento más expresivo. Siempre con los mismos colores que había usado antes, pero en este caso también sume violeta, voy a empezar a hacer pinceladas que van a ser mis plumas. Voy a hacerlas en dirección de derecha a izquierda, ¿sí? Porque va a parecer como que tienen un poco más de movimiento. Simplemente toco el blanco y voy haciendo pequeñas pinceladas, haciendo presión de derecha a izquierda, una al lado de la otra. Aunque les parezca mentira, no es lo mismo que pintar toda la base de blanco, así que háganlo de esta manera. En este caso, para destacar más el plumaje, opté por el color violeta. Entonces, mientras que el blanco todavía está fresco, voy tocando el violeta y haciendo lo mismo que hice antes. Hago presión de derecha a izquierda y voy pincelando sobre el blanco. Lo mismo hice con el color fuerte, el rosa fuerte que usé abajo, ¿sí? Que usé en el fondo y que usé en el cuello. Siempre tengo que intentar que estén frescos los colores que puse antes, como para que se vayan mezclando un poco y me dé la sensación de una capa sobre capa de plumas. Así voy jugando con todos estos tonos. Fíjense que siempre es una gama de rosas y en este caso agrego violeta. Para que justamente quede más sutil, fíjense que es gruesa la plumita cuando arranca y va terminando en una especie de punta, ¿sí? Esto le va a dar mayor terminación al trabajo. Las plumas que van en la parte de abajo, justamente son más largas que las de arriba. Fíjense que al principio eran más cortitas y después las fui alargando. Así juegan y juegan hasta donde ustedes quieran. Recuerden siempre que lo que está más adelante, en teoría, va a tener más luz. Y lo que está más atrás va a tener más sombra. Por eso siempre me ayudo con el color blanco. Una buena idea para lograr dinamismo es probar con pinceles de distintos tamaños. Chato o redondo, pero más grandes y más chicos. Ahora sí, nos ocupamos del pico. Primero vamos a darle una mano de un blanco sucio. ¿Qué querría decir? Que sea un blanco un poco manchadito con el violeta o con el rosa. Que no sea un blanco puro. Esto nos va a ayudar después a darle un poco de luz. Fíjense que el pico, así como está dividido en dos verticalmente, también tiene la punta separada, dividida. Entonces, la parte de arriba la vamos a pintar de este blanco sucio y la parte de abajo de un rosa un poco más fuerte. Justo en la unión del pico, con la parte que después va a ser negra, vamos a empezar a poner un poco de violeta y lo vamos a fundir. Justamente para generar un poquito de luz y de sombra. Ahora sí, toda esta punta que les había dicho, la ponemos negra. ¿Ven? Negro bien fuerte. Para lograr que destaque del fondo. Y con blanco le damos un poquito de luz. Dos toquecitos. Como les digo siempre, para fundir con pincel húmedo. Simplemente lo mojamos un poco y lo secamos en el trapito. Ahora nos ocupamos del ojo. Vamos a tomar el rosa fuerte y vamos a hacerle un marco alrededor del ojo para que quede más concentrado, ¿sí? Y lo vamos a fundir con el pincel. Entonces así el ojo va a tener un marco que le va a dar mayor importancia. Ahora vamos a agarrar violeta. Y justo en la base que se une el cuello largo con las plumas, vamos a poner un poco de violeta y fundirlo con agua, con glazing, como les digo siempre. Muy bien. Ahora otra vez con un blanco sucio, vamos a rellenar el ojo, ¿sí? Todo lo que sería la bola ocular. Una vez que terminamos eso, vamos a tomar un poquito de negro y vamos a hacer la pupila. Si no tenemos un pincel muy finito, podemos hacerlo con la parte de atrás de cualquier pincel. Muy bien. Ahora sí, con un pincel finito, un pincel liner en lo posible, vamos a tomar negro. Y le vamos a agregar un poquitito de agua para que no esté muy duro. Y vamos a contornear todo el ojo y vamos a llegar hasta el borde del pico. Hacia arriba y hacia abajo vamos a hacer lo mismo. Y vamos a continuar bordeando el pico hasta llegar a la punta negra. Así nos quedaría todo mucho más enmarcado. Para destacar a nuestro flamenco aún un poquito más, vamos a poner negro en la parte de la unión del pico y la cabeza y vamos a esfumarlo. Es decir, lo aplico con el liner y con un pincel chato o redondo lo esfumo un poquito hacia arriba. Esto va a dar sensación de volumen al pico. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Desde la línea negra que habíamos hecho con el liner hacia atrás. Nunca hacia dentro del pico. Fundimos también un poco abajo del ojo. Y ahora hacemos exactamente lo mismo, pero en la parte del cuello justo pegado a las plumas. Es decir, aplicamos negro pegado a las plumas y lo esfumamos hacia arriba. Ahora destacamos con el liner muy suavecito el centro del pico, ¿sí? Donde se abriría en dos. Puedo esfumarlo un poquito en el centro como para que quede intermitente la línea, que no quede del todo pareja. Siempre es lo mismo, aplico con el liner y esfumo con el chato o redondo. Como digo, siempre podemos seguir jugando con luces y sombras todo lo que querramos. En este caso, tomo un poquito más de blanco y aplico en la parte superior del pico y de la cabeza para destacar un poquito más la luz. Siempre recuerden esfumarlo. Ahora, por ejemplo, casi para finalizar, podemos hacer alguna que otra plumita más blanca arriba, para hacer de cuenta que está sobre las otras, que en ellas destaca la luz que refleja el sol, por ejemplo. Con un pincel muy chiquito, aplicamos unos detallecitos de luz bien blanca dentro del ojo. Y con la parte de atrás del pincel, el pequeño puntito de brillo sobre la pupila. Otra vez, con un blanco sucio, hacemos con el liner una pequeña línea debajo del ojo y sobre el ojo, para destacarlo un poquito más. Nunca tapamos la línea negra que habíamos hecho previamente. Ahora tomamos un blanco bien puro, como el del centro de la pupila, y hacemos una pequeña marquita en la parte superior del párpado. Justamente abajo, en la parte inferior, también hacemos una pequeña línea. Y así terminaríamos nuestro flamenco. Espero que les haya gustado, incorporamos muchas técnicas y muchos tipos de pinceladas. Les mando un beso enorme de codo y a poner manos a la obra. Si te gustó y quieres trabajar conmigo, seguime en mi canal de YouTube.